Mi nombre es Juan Felipe Marín Rivera, egresado del Programa de Tecnología en Gerontología. ¿Cómo fue su trayecto en Unirremiton desde el punto de vista académico una vez que ingresó? Pues mi trayecto fue algo interesante, no era como el estudiante 1A, pero estaba dentro del promedio de los buenos, en un programa relativamente nuevo para la sociedad, pero logramos culminar cumpliendo con todas las expectativas, creo que de ambas partes. Cuéntenos acerca de su vida profesional actual. Bueno, tengo que agradecer que cuando terminé mis prácticas de la Remington, me quedé laborando en la institución donde hice las prácticas, en la cual ya llevo 11 años laborando, trabajo en otras instituciones en el municipio de Envigado, son hogares gerontológicos y que son privados, y hace un año vengo desarrollándome como el presidente de la Asociación Nacional de Gerontología. ¿Cómo ha aportado Unirremiton a sus proyectos? Y estos, a su vez, ¿cómo han influido en su proyecto de vida? Pues han influenciado bastante, o sea, creo que desde la primer docente que me hizo la entrevista y la primer docente que me dio mi primer ciclo de introducción a la gerontología, que fue María Elena, quien me llevó al centro de práctica y que me permitió formarme como profesional, ha influenciado muchísimo en mi forma de ser como profesional, de ser como persona, y creo que eso es lo más meritorio que tengo para agradecer. ¿Cuál es el compromiso que siente que ha adoptado la sociedad después de haber culminado sus estudios en Unirremiton? Creo que como egresado de una carrera social, uno ejerce una responsabilidad con las personas, un compromiso humano, de acercamiento, de servir al otro como tal, entonces creo que esa es mi mayor responsabilidad y mi tarea más grande en el ejercicio. ¿Cuál cree que es el sello característico que tienen los profesionales egresados de Unirremiton? Bueno, esa es una pregunta interesante, porque cuando nosotros estábamos haciendo el programa teníamos una gran competencia de otros tecnólogos de otra entidad y creo que nos diferenciamos era por la calidad profesional y humana que tenía el estudiante de la Remington, entonces creo que eso no lo podemos perder.